¿Quieres saber cómo yo genero diamante gratis? En la descripción de este video te dejaré un enlace de la página más famosa de generar diamantes totalmente gratis y de manera fácil. A continuación... ¡Ah! 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 ¿Y por qué tú vas? Yo quería ver esa casa que está muy linda. Mira, mira, tengo un consejo, mira. Hace unos años un niño entró allá con una pelota y se desapareció del cuerpo y no lo encontraban. Mira, 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 miren, vete de ahí, yo lo que se acabo yo de esa habitación que me pasa por ahí. Vete de ahí, vete de ahí. Vete de ahí, vete de ahí. Vamos a acompañar. Yo a este, a este, primo. ¡Vete con miedo, abril! ¡Sap! Eso es el salón común de mi edoso, pero esta casa es grande. Ahora yo lo acabé. Y edoso se... Ahora yo no puedo... ¡Ah! ¡Rum! 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 Bro, ya hace un día que nosotros entramos a esa casa y el primo de él no aparece. Hay que hacer algo porque eso no se puede quedar así. ¿Y que te lo dijiste al tío tuyo? Loco, oye mira, él me estaba preguntando y yo no sé qué decirlo, loco. Yo me siento traumado, oye loco, yo no puedo dormir pensando en esa vaina, loco. Porque si yo le digo al tío mío, papá, Entramos en una casa embrujada y el primo mío loco dijo que le llevó el fantasma de un pelotero. ¿Tú crees que no va a creer eso? 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 Yo se lo digo. Tú estás loco. Nosotros vamos contigo y le digamos. ¿Qué? Él no lo va a creer, papá. Tú estás loco. ¿Quién va a creer esa vaina? Vamos a ir con él. ¿Qué es lo que vamos a ir? Yo no sé qué vamos a hacer, bro. Pero mira, yo no sé de vida. Pero mira tu primo aquí. ¡Ay, mi madre! Primo. 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 Cuidado que está como raro. ¡Ay, mi madre! Y viene para la cabeza. ¿Y cómo lo conocieron en esa casa ahí? ¡Ey! No se las hagan. No se las hagan. No se las hagan. ¡Ay, Dios! Ven. ¡Ven! 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 ¡Ay, mi madre! ¿Qué es lo que tienen? ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira que es lo que hay! ¡Bien como era! ¡Biener! yo siento la magia negra cuando esta cerca mira y esa casa tiene mucha magia negra demasiada tiene, esa casa le tengo una brujería mucha magia negra tiene mira y ahora que va a pasar con mi primo mira tu primo es peligro pero se puede salvar vamos a buscar la firma entre esa casa y sacarlo porque que yo lo voy a decir dios mio oye mira hay que hacer un hechizo yo voy a tener que hacer un hechizo vamos a hacer un hechizo que eso mira que vamos a hacer a tu primo hay que hacer una oportunidad si oye yo voy a buscar un poquito de gasolina y vengo a ver el premio esta bien hay que hacer un hechizo hay que hacer un hechizo hay que hacer una oportunidad hay que hacer un hechizo hay que hacer un hechizo si, que eso está bien aquí lo voy a invocar con esto para ver que es lo que quiere vamos para dentro la casa ¡Vamos con la mía! ¡Vamos para allá, pero estoy con miedo, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos con la mía! ¡Voy a ver! ¡Vámonos ya! Espérense, espérense No hay una londa, aquí hay una londa ¡Agárrenme ahí! No es que esto funciona ¡Arra! Y va a funcionar, tú verás que va a funcionar Yo quiero saber más frente ¡Sacan de ahí! ¡Sacan de ahí! ¡Cuidado! ¡Pónganse para acá! ¡Pónganse para acá! ¡Pónganse para acá! ¡No quiere encender! ¡Eso es! ¡Que no quiero que nos enciendan! ¡No quiere encender! ¡Eso es! ¡Sombre, ya! ¿Puede que no quiere encender? ¡Selanda, soy! ¡No quiere encender! ¡Segueme! 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 ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en un propiedad? ¡Nosotros! ¡Nosotros somos los que estamos a derrotar! ¿Qué hiciste con el niño? ¿Cuál niño? ¡Este! ¡Él no le pertenece a ninguno de ustedes! ¡Él no le pertenece a mí! ¡Y sólo a mí! ¡Él no le pertenece a ti! ¡Él no le pertenece a ti! ¡Él no le pertenece a los vivos! ¡Y tú velo ahora! ¡Tu voz me molesta! ¡Aaah! ¿Y dónde lo voy a llamar? ¡Oye, vamos a ganar todo! ¡Y aquí no sabes comer a ninguno! ¡Ey! ¡Gente! ¡Espero que lo consteo este video! Y si fue así, le pido de corazón que le den mucho like, gente. Se suscriban al canal, lo comparten, dejen un comentario abajo. Gente... Este video es la parte 2 de la serie. así que siquiera parte 3 vamos a darle 10.000 me gusta gente de mí me gusta de una vez y vamos a apoyarlo que viene con algo muy duro una sorpresa increíble en este vídeo 20 de verdad que se van a sorprender el próximo capítulo se lo aseguro gente así que nada vamos con los saludos de una vez yo lo bendiga y vamos allá y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.